¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenido de YouTube, aquí Erick28 ¿Qué me da? Hoy día estamos en los SkyWars de Isocraft, un servidor cabrón, en el cual tengo rango de admin y ya está solamente me gusta por eso pero bueno, da igual, le dejaré igual en la descripción en la descripción, la IP por si se quieren meter para probar unos SkyWars que la verdad es que le hacen la competencia tranquilamente a los de Poyacraft, así que eso, vamos a ver si es que por aquí hay gente de hecho todos son suscriptores, porque he invitado a suscriptores así que es un jugando con suscriptores que de hecho hace mucho tiempo que no ha sido uno vamos a ver si es que podemos hacerlo y un poco más seguido, más bien, ya que si se meten todos por aquí, yo casi siempre en vez de grabar en Poyacraft, hámonos para último empezaré a grabar por aquí, así que si quieren encontrar conmigo, pues mira, le dejaré la IP en la descripción y nos vemos por aquí, no sé si, nos ve muy bien si es que, esto de cuáles, mira el Kema Premium, esto me gusta que pongan cositas con respecto al canal me gusta, TNT, esto de aquí ahí TNT lanzable, si no me equivoco, sin embargo esta no la es, voy a, no tengo arco, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? de hecho, voy a, voy a hacer trolle, lo bueno de aquí que creo que puedo hacer trolle, eh, le voto, que le voto lo bueno de aquí es que creo que puedo hacer trolleadas trolleadas en plan, eh, es verdad, con esto puedo sacar un perro luego furioso y va a salir un perro ahí oh my god, Jimmy, recuerda que que dices, listo, ¿me está dando? Jimmy, si haces algo, cabrón, a ver, espera eh, maldición, es que no tengo ni una manzana, ¿verdad? la sonoridad no es absolutamente nada, en realidad a ver, cabrón voy a ir a por él, eh, me la voy a jugar un poco aquí compañero, lava para ti me ha puesto lava también, eh, el cabrón te vas a quemar, estás muerto, estás muerto, estás muerto a ver, yo voy a bajar tranquilamente porque ¿qué dices, maldición? yo tenía un perro, pero este cabrón tenía un pollo pero es que esto es demasiada ventaja, eh, tener un pollo este hombre, este, como no ganes, cabrón con el pollo de los huevos jajaja, estaban, estaban lo que pasa es que tengo racón en Instagram aquí y hay un tipo, el tipo que me mató me dijo como que Dani, me estuvo diciendo en el lobby, Dani, que te he matado y le he puesto que te baneo, que estoy el jodido de administrador pero bueno, obviamente no lo voy a banear que no, que esto, pero una broma a no ser, o no te creas bueno, a ver, que no sé tampoco, que digamos pero bueno, da igual, a ver, vamos a ver en primera, vamos a dejar esto aquí en el suelo en el caso de que nos, sí, pues genial a ver, Ayrton sí por las fuerzas creo, porque en realidad no me han dado eh, nada de experiencia quería ganar las jodidas botas, eh vale, da igual, vamos a ir para allá creo es que yo no sé muy bien a veces hay mapas que son como este, por ejemplo un poco más grandes y si hago puente como ahora me van a reventar, pero es que seguro además no tengo, no tengo bloques de aquí, ¿dónde podría sacar bloques? de aquí, del piso nomás, ¿no? ah, que hay otro cofre, mira, soy el descubridor de cofres, maldición, ya me hacía lanzanubes, esto, ya ves es que le ponen nombres hasta geniales a esto esto, ¿cómo se llama? yunque, yunque troll, ya ves, te lo he dicho esto es como espada, de piedra encima te lo he dicho, es que aquí son súper originales a ver, necesito un pedo uy, y y experiencia de hecho tengo arco y flecha esto me lo he podido reventar un poco ahí en la cabeza de hecho, vamos a uy, que te bien por tener la espalda, eh te han venido por la espalda, que cabrones eh, creo que voy a ir por allá, eh lo malo es que no tengo bloques tengo esta mierda ah, pues tengo un cristal aquí, creo podría ir con el cristal ahora este hombre me lanzará cositas, creo a no ser que sea un poco tonto de hecho tiene para botarme, creo, incluso, eh a ver, compañero a ver si a ver, espera, espera que no, que te tiro a ver, espera aquí es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando ahí flecha no le he dado, no le he dado, ¿qué dice? me va a lanzar, me va a lanzar, me va a lanzar noobs el cabron a ver, que esto igual, no, no a mi, es evidentemente, no más efecto a la lanzanobs a ver, para hacerte sincero, pues mira no soy un noob no, no vamos a engañar aquí a possess maldición, eh casi me lancé con el hubiera sido una obligación bien maldición tenía el lanza noobs, no tenía el lanza noobs vamos a ver, creo que cuando muere este dice si tu no tenía el lanza noobs o no esto no es el mapa de mines esto me huele un poco en cubecraft no te creo ehh vamos a jugar una ultima partida que es que quería hacer un video un poco corto porque el dia de hoy no subido video Entonces, estoy entre hacerlo este corto Y subirlo hoy día mismo Y para no dejarles sin video, es que si no Hitler igual me revinto Un poco, y es que con Hitler he hecho un trato Que al menos tenía que ser un video diario A pesar de que me pedía seis, le digo pues mira, seis Es que hay veces que no, simplemente No me alcanza el tiempo Los seis videos, pues mira Pero, me dijo No pasa nada si subes uno al menos Uno entretenido, bien editado Editado entre comillas, ya sabes como es esto Del partner, no, no te creas A ver, pero al final, al final, si que editos los jodidos videos Esto, es que no Es decir, me gana, me gana Lo de no editarlo, porque no Si no me siento mal, a ver, vamos a poner Uno aquí y vamos a ir por allá, creo A no ser que por la espalda nos quieran reventar Y espero de que no, vamos a Ver, aquí en vez de darte agua Te dan este bloque, con el cual le puedes poner así Y ya no te haces daño, que dice, pero supuestamente Lo te haces daño, ya, te he matado, le he matado Te has muerto, te has muerto, te has muerto, pero no te caigas, listo Dame tus cosas, manzana azulada, esto me gusta mucho A ver, esto, aquí Y esto aquí, vamos a poner una manzana ahora, ya que estamos Y vamos a ir para allá, a ver Porque se ha bogeado esto, ¿no? Esto pareciera que alguien se veía rompiendo, da igual Hay una diferencia entre TNT normal Y TNT lanzable, esto lo puedo tirar Un ejemplo, a ver, tampoco que se vea tan lejos Pero bueno, da igual Tengo el lado furioso, por si acaso lo voy a poner en el piso En el caso de que alguien Venga por la espalda, porque siempre está muy bien Hacha de hierro, esto de aquí, la originaria Del server, yo Yo, da igual, a ver, ¿dónde están? Aquí están más bloques, tengo que ir para arriba Evidentemente, porque sí ¿Qué haces? ¿Listo? ¿Dónde te vas? Al final, mi perro creo que en ese server No se puede tepear, con lo que lo veo un poco cabrón, creo, eh Que me siga Vamos a ver si le damos Uy, no, que no tenemos arco y flecha, maldición Es verdad Es que yo sin arco y flecha me siento un poco manco De hecho, yo soy manco Si se tepea, genial, genial, genial No se puede ir súper rápido ya Sin el... Siempre preocuparme mucho por el... Casi me cayó Siempre preocuparme mucho por el perro Aunque el perro debería preocuparse un poco por mí Creo que... ¡Ey! Cositas, pero ¿qué dice? Cofre místico abierto Cofre místico es algo que solamente he visto en ese servidor Que está en el medio Y siempre lo he querido abrir primero Pero es como que el medio me la pela un poco Con lo que debería... Tomarme un poco más en serio el medio, creo, eh Debería ir al medio un poco más... No, no, mierda La lava caliente, no La lava igual de por sí está caliente No es muy necesario que lo especificen Pero aún así Pues mira, no voy a hacer team con nadie, compañero Todos son suscriptores Y hacer team con uno y no con otro Pues sería un poco ñe Vamos a tirarle TNT esto, hombre Para que se despiste ¿Qué dices? Para que se despiste Ahí, TNT y TNT para ti Ahora me voy yo por aquí Y le atacamos por la espalda Te ha hecho daño por huevos Te ha hecho daño por huevos Te vas a morir Aparte... ¡No, no, no! ¡Uh! ¿Pero dónde está mi lobo? Dime que... ¿Dónde está mi jodido? Lo has matado Lo has matado, cabrón Lo has matado, cabrón A mi lobo Maldición Al final lo he matado yo, creo Eh... Derick28 Fue así loco... No Lobo furia ¿Ves que lo he matado yo? Maldición Siempre termino matándolo yo La vez pasada también lo maté yo Pero el cabrón se mete Pero nadie lo ha mandado a meterse, ¿no? Que solamente quiero un compañero Nomás que me siga Me la pena si peleas o no Maldición Un minuto, silencio Por favor A ver, acá hay flechas De hecho, necesito las flechas Estas aquí ¿Que tengo más lobos furiosos? Oh my god Puedo tener aquí varios, ¿no? Ah, solamente uno Bueno, da igual A ver, que aún así El jodido lobo está cabrón A ver, si voto Y agarro las flechas por fin Vamos a ver Al final Está viniendo alguien Lo sé, está viniendo alguien He agarrado las flechas He agarrado las flechas Pero he escuchado He escuchado que alguien He puesto bloques No sé si por adelante o por atrás Vamos a ver Voy a poner esto en la mano Y... Irme por aquí Es que lo he escuchado, maldición Aparte este es mi mapa, ¿sabes, no? Mi mapa De hecho solamente quedamos tres jugadores Lo cual está cabrón No, maldición, mucho daño No tengo más manzanas, verdad, creo Ay, 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 ay He escuchado bloques Igual estoy paranoico ya con esto Es que siempre me pongo paranoico A ver si no agarras el cofre o no Pues sí Agua fría El agua caliente, agua fría Esto ya me huele un poco A ver Voy por aquí Quedamos tres vivos Pero lo malo es que en este mapa Llega un punto Que ya no... A ver, voy a ir por allá Llega un punto en el cual Ya eres... Digo, que ya es el mapa muy grande Y... No Y... Para buscar a la gente Y les he visto, les he visto Hasta que se pelean A ver Voy a ir yo a reventarles No solamente porque se están peleando Maldición, que me caigo A ver Que no te voy a sacar de ahí 28 bloques Por favore Ahí que te doy Ahí Pero que dices ¿A dónde se van mis jodidas flechas? A ver Que tienen vida propia las cabronas Que se van por otro lado Tengo que ganar esto por huevos Esto, esto, tenlo claro Aquí que voy Come un poco De hecho estoy, estoy, estoy Estoy en desventaja, estoy en desventaja Vamos a subir un poco Aunque tengo... Ah, mira, aquí hay cositas Maldición, dime que hay manzanas doradas Aunque no tengo tiempo para agarrar esto Tengo una idea Tienes que comer un poco las manzanas ¿Dónde está Toby? ¡Toby! ¡Toby! ¡No, no, no! Me están tirando a ver Es que es listo, es listo, es listo Ok, 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 ok Ok Ok, 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 ok Ok No nos vamos a Intimidar con eso Que no Esto está de... Ahí te doy Ahí Toma, toma Se ha caído, se ha caído Este es nuestro, es nuestro Es nuestro, es nuestro Papasito, eres mío Es verdad Te has caído, te has caído, te has muerto ¡Hasta luego, hasta luego! Pues eso GG Así que eso Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden entrar al servidor Nos encontramos por aquí en cualquier día Así que like, por favor, nos comentan Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!